Dentro del campo de la cirugía ortopédica y traumatología me dedico con especial interés a la traumatología deportiva, en concreto lesiones de rodilla como las roturas de ligamento cruzado anterior, roturas de menisco y otras lesiones deportivas de la rodilla y la cadera. También centro mi especial práctica en la cirugía avanzada de cadera y rodilla, como las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, la artroscopia y la cirugía mínimamente invasiva, entre otras patologías dentro de mi especialidad.